Bueno y pues por acá Gaby ya va a freír la verdura A freír verdura, ve Ajá, que la vamos a echar al pollito Que como se harán las frutas de pollo queso, estaban diciendo Ajá Entonces van a quedar buenísimos Lígica Rolfe, mire si le echamos más aceite Y un poquito más Ahí está, linda Hoy ando aquí ayudando a aquí al grupo Así Ah pues Qué bien Bueno mientras tanto pues Hoy sí Y también es primera vez que estoy aquí ayudando Porque no había estado Pero si has probado otras frutas o en realidad ni hubo una clase de frutas Sí, ya he probado pero no las que hacen ustedes Ah, los que hacen la Roseli Bueno o sea, porque todos por amor pero también o sea Ella en Escociana Y la Dani Hasta hoy se va a llegar el día Siempre es la primera vez Sí Y el cilantro Ahí está atrás Nada Ah, para la salsa de tomate Ajá Como vele Sí, bueno mire santo nosotros vamos a ir dejando por acá el videíto Y nos vemos en un video más Adiós Hola amigos sean bienvenidos a un video más Y pues bueno continuamos con las hechas Y todo el proceso de las deliciosas pupusas que se está haciendo y llevando a cabo el día de hoy Guarniciones Ajá, sí se podría decir eso porque Ahorita Carmen se va a hacer la salsita de tomate Ajá Ahora miren Salsita bien roja Bien roja Es que es del Sí porque la pupusa lleva la pupusas Ajá, este encima del repollo Y pues ajá lo que se ha hecho Ajá Ahí está el escabeche Tenemos la pastita de pollo lo podríamos llamar Porque como se harán las de pollo con queso Y pues así es como llevamos todo a cabo Ya Tenemos el viento bastante largo pero pues Ajá Así es Y la ventaja de todo esto que tenemos cerca miren Donde acá tenemos el procesador, la licuadora Todo lo hacemos acá Ya no tenemos que andar corriendo de un lado para otro la verdad ¿Usted ya ha ido para la pila? A mí porque se me olvidó Porque se me olvidó Y pues ahí tenemos a Roseli también Ando alzando las Las cositas Ajá Ah bueno Mi pariente de trastes pero ando viendo Ajá Que es lo que falta también Ajá ¿O ese no se podría ocupar? Ese lo voy a ocupar como para el de Ah bueno Entonces así es como va todo amigos Y pues sigan viendo el video Bueno pues Y continuamos por acá Ya empezaron a Aplicar lo que es manteca En lo que es La plancha Ya la limpiamos Ya se siente el atensivo Se viene la hora de las pupusas 25 30 30 Llega 30 pupusas Bueno pues Si pueden trasteer ¿Bien? Vale Y eso La masa no lleva aceite No No lleva Porque Para eso le echan acá Ya ve Obviamente lleva Pero No le echan pero hay gente que le echa aceite a la masa, no, no, aceite, ajá, es que hay algunos que pones un tratecito de aceite, ajá, y le echan, se echan en las manos, ah, pero como así me enseñaron a mí, entonces yo así lo hago, yo pensaba de que le echaban aceite antes a la masa, cuando se disuelve, pues, pensé yo, no, 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 le echamos toda la agüita y el sabor, es que los muchachos ya salieron, están esperando, sentimos una tensión, es que según nosotros les dijimos que los íbamos a llamar, y ellos vinieron porque ya venían, es que sí, la verdad es que ya nos tienen ansiosos y como que nos iba a aprender más rápido, así es el tamanho de la masa, bueno, mientras tanto, pues, para acá Rosel y las muchachas, pues, están ahí haciendo las pupusas, van a ser mixtas, va, y de, lo, ¿qué? pollo queso o loroco con queso, Pollo queso le dicen y aparte de lo rojo. ¿Quieren lo loco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Yo le hago la tortilla? Yo le hago la tortilla. Bueno, pues. Bueno, pues la Daniela iba echando su segunda pupusa. Ay, no. ¿Y la chanquita cuánto se ha echado? Ella está tortillando. Una tortilla nomás. Como Dani y Roseli ya está ahí rellenándolas, va. Entonces para no estar haciendo lo mismo, les voy haciendo las tortillas. Sí, pues. Ya, les ayudo bastante. Yo casi no sé todavía, pero ahí vamos a ver. ¿Le va a ir a la mano práctica? Vamos a ver. ¿Qué están haciendo las mixtas de Roseli? Sí. ¿Todas son mixtas? Ajá. ¿Todas? Ajá. Todas llevan de tombo. Roseli sí ya tiene bastante práctica, es. A rellenarlas. Lo que pasa es que ella vendía antes. Ajá. Pero ella vendía. Ahora también, pues. Pero es que más desde antes ya vendías. Ya. Antes de la meta de tu mamá, ¿verdad? Ajá. Ahora es negocio propio. A mí siempre me gustaba hacer negocio con mi mamá, pero yo siempre tuve eso de vender pero tamales. Y mi mamá se iba a animar, pero con todo, con eso que todo subió, sale bastante caro hacer tamales. Ya no trae cuenta. No. Y por eso mejor le dije a mi mamá que, igual yo los domingos de estudio. Ajá. Entonces no, entonces le decía yo que queríamos los domingos, pero yo quería como que estar ahí, entregar, ayudar a mi mamá. No hay tiempo en el domingo, pero no. Pero podían vender viernes y sábado, se vende también. Sí, pero los viernes, o sea, lo que yo quiero es ayudar a mi mamá. No dejarle todo a ella, o sea, presenciar ese momento. Sí, pues. Ajá. Sí, me dio calor. Si no, se las paso para acá, sí, ya. Bye. Bueno, vos Arnold, ¿y cómo te sentiste que ya, a segunditos, de que ya estén las pupusas? La verdad que, pues, este, primeramente, gracias a Dios que vamos a comer, va. Y también ahí, pues, a Patricia Amor, ¿verdad? Ajá, Patricia Amor. Y, pues, este, créeme de que no nos esperábamos, este, gran detalle, ¿verdad? Porque la verdad es que, también ya lo hizo a nuestro grupo, muy gracias también por el aprecio hacia nosotros. Y, pues, este, no sé cómo nos vengan ellos, ¿verdad? Sí, con usted. Pero la verdad, gracias, ¿no? Se le agradece bastante y la verdad que estoy ansioso y digo, se les pudo nada tocar, lo que, de, 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 de lo roco. Este, fíjate que van a ser mixtas todas, llevan lo roco, llevan todos los ingredientes. De todo un poquito. Ajá, para que ustedes no se queden con ganas de probar. Sí, pues, de ese, sí, de ese, ¿no? Sí, ya estoy con ansia de probarlas, ya. ¿Cuál quieres probar dos primeros? Una de chicharrón o... Van a salir unas primero, no van a salir todas de un solo, para dos. Imagínense, ¿quién de ustedes va a probar primero? Yo quiero... ¿Piedra, papel o tijera? Ah, sí, papá. ¿Piedra, papel o tijera, va? ¿Por qué él está ansioso que él quiere comer? No, mamá. ¿Vale, juguemos a la, a la botella? El que le cae la botella se va saliendo y los dos últimos, va. Ajá. Va, que jueguen piedra, papel o tijera. ¿Va a jugar piedra, papel o tijera vos y el Neko, pues? Vení para el Neko, a saber quién, quién de ustedes va a ir quedando descalificado y va a quedar de último. Dale, 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 colocha. ¿Están ustedes? No, piedra, papel o tijera de una vez. No, no, vámonos de la botella que le caiga. No, mejor piedra, papel o tijera. ¿Cuántas? ¿A la primera? Ahí sí me va a agarrar un poco. ¿A la primera? Espera, dale, pues. Una. ¿Cuál es la oportunidad, eso? Una. ¿Piedra, papel o tijera? Un, dos. No, pero ya ahí se puede. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ya. Piedra, 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 piedra. Un, dos, tres. Ya. ¿Qué te hizo pensar que ibas a ganar con una tijera? Es que la tijera es negociando eso. El que gana y ustedes dos compite con el Neko. ¿Qué estás tirando? No. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ya. Te toca con el Neko. Un de peneco. Un de peneco. Un de peneco. Hasta abajo está. Sí, ahí viene. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Ya. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Yo gané, yo gané, yo gané. Ahora adivinaron. Pero bueno. ¿De quién va a probar la papel o el primero? Ah. El armo. Vamos a empezar a servirla. ¿Este, empiezan a pasar? No les creo ya. ¿Ya? Sí. Ay, pero ellos supuestamente están también con las aguas, ¿no? Ay, sí. ¿Quién va a ir a traer las aguas para darle el dinero? ¿Te va a traer alguien las aguas? Para que de una vez coman con la aguas. ¿Lo oye? Sí, pues. Si, era que fuera, no me lo sabías a sus cosas. Bueno, entonces, Daniela, por acá, este, va a servir chile, ¿va? Este, lo vamos a poner en un platillo. ¿Por la parte? No, para servirle, ¿sabes? Ah. Voy a trasladar, es que la voy a estar... No, si te quedo, se lo listo, ya no lo sé. No, mejor no. Es que debemos pasar. ¿Vin? Para acá, veis, sí, se las echamos a un ladín. Ah, ya. Para acá hay dos servillas, ya ves. Ellos dijeron que se los pusiera ahí y todo. Ah, va. Este, ¿pueden pasar patojas por sus platos? Por eso ocupe en su mesa ahí, para que se acomoden ahí. Aquí está un tiradero. Pero más a rato vamos a... A ordenar. Es que primero, después de la lavada. Después de la lavada. Porque así hacemos con él, con la de Daniela. El otro día arreglamos todo, ¿por qué? Pero ya vemos. ¿Estamos lavando la pluma? Sí. Mirá, Raúl. Bueno. Entonces, así es como quedaron los platos de... ¿Qué chilero? Ay, no. Es que nada, fíjate, porque suena. Bueno. Bueno, pues. Entonces, nosotros por acá vamos a ir dejando el videíto ahí con los platos que están sirviendo. Y nos vemos en un video más. Hasta la próxima.